MediaTek ha anunciado el lanzamiento de su último procesador, el MediaTek Dimensity 9300 Plus, una innovación en el campo de los semiconductores que promete revolucionar la experiencia de los usuarios con capacidades avanzadas de inteligencia artificial, AI, integradas directamente en el dispositivo. Este procesador, desvelado el martes 7 de mayo, no solo es el sucesor del Dimensity 9300, sino que eleva el estándar en cuanto a procesamientos de AI con soporte para aplicaciones multimodales directamente en el dispositivo. El Dimensity 9300 Plus está fabricado con la avanzada tecnología de proceso de 4 nanómetros de tercera generación de TSMC, lo que resulta en un consumo de energía hasta 10% menor y un ahorro de hasta el 25% en el consumo de datos celulares en comparación con sus predecesores. El chipset Octa-Core cuenta con una configuración robusta que incluye 4 núcleos y 4 núcleos Cortex-A720 de 2.0 GHz, 3 núcleos Cortex-X4 a 2.85 GHz y un núcleo Cortex-X4 que alcanza los 3.4 GHz. Esta configuración es compatible con RAM LPDDR5T a 9600MBps y almacenamiento UFS 4.0 con soporte para multicircular KEWE MCQ, garantizando una operación ultra rápida y eficiente. En términos gráficos, el Dimensity 9300 Plus integra la GPU ARM Immortalis G720 con un motor de trazado de rayos de hardware de segunda generación, proporcionando una experiencia de trazado de rayos rápida a 60 fps. Este chip no solo mejora el rendimiento, sino que también optimiza la eficiencia energética a través de su tecnología HyperEngine y MediaTek Adaptative Gaming Technology . Además, el chip se destaca por su unidad de procesamiento AI APU790 que permite el soporte de modelos de lenguaje grandes LLMS con parámetros que van desde 1.000 millones hasta 33.000 millones. La capacidad de este chipset para procesar un LLM de 7.000 millones de parámetros a una velocidad de 22 tokens por segundo es testimonio de su poderío tecnológico. MediaTek también ha equipado el Dimensity 9300 Plus con soporte para Lora Fusion en el dispositivo y Neuropilot Lora Fusion 2.0, permitiendo a los desarrolladores implementar aplicaciones de AI multimodal que integran texto, imágenes, música y más. Este chipset es capaz de ejecutar LLMS como Google Gemini Nano, Metashama 2 y 3, Ernie 3.5 SE y Alibaba Cloud QWin entre otros. La capacidad fotográfica del chipset no se queda atrás con el Imagi-Q 990 ISP que ofrece RAW de 18 bits incluso en condiciones de baja luz y un motor de video de análisis sistemático AI para mejorar la videografía AI. Además, el Miravision 990 del Dimensity 9300 Plus mejora las capturas en modo retrato, llevando la fotografía móvil a un nuevo nivel. En cuanto a la conectividad, el Dimensity 9300 Plus incluye un modem 5G R16 que soporta conciencia situacional AI con velocidades de baja hasta 7 Gbps y soporte para bandas sub 6 GHz 4CC CA. Este procesador no solo establece nuevos estándares para el rendimiento del smartphone, sino que también promete una era de innovación en aplicaciones móviles gracias a sus avanzadas capacidades de IA integradas en el dispositivo. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este nuevo y poderoso chipset de MediaTek? Te leo en los comentarios. Si quieres mantenerte actualizado con todas las noticias, rumores y novedades en el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto.